Y la hora cero para los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN ya llegó. Mañana en Caracas se verán cara a cara los dos equipos negociadores y comenzará un nuevo intento de hacer la paz. John López, buenas noches. Cuéntenos cómo ha sido el recorrido para llegar a esta nueva jornada de diálogos. Adelante. Hola Daniela, buenas noches. Pues son muchos los intentos que se han hecho para que el gobierno colombiano y el ELN se sienten a negociar la paz. Este nuevo intento comenzó con la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Allí se comenzó a hablar de la paz total, lo que abrió la puerta al reinicio de los diálogos que fueron suspendidos en el año 2019. Después se dio otro paso importante cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó ser uno de los garantes de estos diálogos. El presidente Gustavo Petro comenzó a hablar de la paz total, cuyo objetivo principal es un cese al fuego multilateral en el que se incluía el reinicio de los diálogos con el ELN. La primera acción fue la visita de una delegación del gobierno de Colombia a Cuba el pasado 11 de agosto, para iniciar acercamientos con algunos jefes negociadores de esa guerrilla. El canciller Álvaro Leiva y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda encabezaron la delegación. Esta delegación de paz nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza. El 12 de septiembre, el presidente Gustavo Petro le envió una carta a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para solicitarle que fuera garante en los diálogos. Maduro aceptó. Una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN. El 2 de octubre, los jefes de la cúpula del ELN viajaron a Venezuela desde Cuba para preparar la instalación de la mesa de diálogos. Esa vía de buscar soluciones para buscar la paz de Colombia no solamente pasa por el tema de las armas, sino atacar las causas que originaron el conflicto armado. Finalmente, a través de un comunicado, el alto comisionado Danilo Rueda confirmó el pasado 18 de noviembre que los diálogos reiniciarán mañana. Los primeros en dar a conocer la lista de negociadores fueron los integrantes del ELN. Muchos de los militantes más conocidos de esta guerrilla estarán sentados en la mesa de diálogo, entre ellos, alias Gavino, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. Mañana en la mesa se sentarán como negociadores por parte del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, el líder negociador del grupo guerrillero. Pablo Beltrán, uno de los fundadores del ELN cuando era estudiante en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Y Aureliano Carbonell, vinculado a la masacre de Machuca en octubre de 1998 y al atentado a la escuela de caretes. Carbonell era buscado con circular roja por delitos como homicidio y terrorismo. También estarán María Consuelo Tapias, perteneciente al Frente Darío Ramírez Castro, que delinquen en Antioquia y el sur de Córdoba. Silvana Guerrero, también vinculada al ataque a la escuela de caretes del 2019. Gustavo Martínez, uno de los hombres de confianza de Manuel El Cura Pérez. Bernardo Telles, uno de los mandos del Frente de Guerra Norte con injerencia en Cesar y sur de la Guajira. La lista la completan Oscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Tres Palacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Pavón. Y por los lados del gobierno nacional, la lista aún no se confirma por completo. A los nombres de Oti Patiño y José Félix Lafori se suman algunos congresistas. Además, se espera la participación de la Iglesia Católica en el desarrollo de los diálogos. El primer integrante del equipo negociador en ser confirmado fue Oti Patiño, un antiguo militante de la guerrilla del M-19. Participó en los diálogos de ese movimiento guerrillero que llevaron a su desmovilización en 1990. También participó en la constituyente de 1991. El presidente Gustavo Petro le pidió a José Félix Lafori que integre el equipo negociador del gobierno. Le voy a proponer, José Félix Lafori, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y el presidente de Fedegán respondió de inmediato. Si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además, un sector como el nuestro. Aunque aún no están confirmados otros nombres del equipo negociador del gobierno colombiano, suenan los senadores Iván Cepeda, quien hizo parte de las negociaciones con la guerrilla de las FARC, y María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, quien encabezó el M-19 en su proceso de desmovilización y murió como aspirante a la presidencia. La lista completa será oficializada mañana en Caracas, antes de empezar este nuevo ensayo de diálogos.